¡Wow, wow, wow! Impresionante todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Cierto, es que parece casi ciencia ficción, parece mentira que sea una realidad. Mira, estaba yo pensando, Danilo, que estábamos aquí un americano, un italiano y una española. Bueno, aparte de parecer el principio de un chiste, lo sé, realmente hablamos tres idiomas diferentes y tendríamos que encontrar un lenguaje común para poder comunicarnos. Es que sin ese lenguaje sería imposible que pudiéramos colaborar. Y todos somos conscientes de la importancia que tiene cada vez más la colaboración hoy en día, ¿verdad? Cierto. Mira, Paloma, yo me estoy dando, por mi propia experiencia, me estoy dando cuenta que la colaboración entre áreas, departamentos y personas es el camino para llegar a los mejores resultados. Efectivamente, así es, veo que aprendes muy rápido. Bueno, pues a ver, Danilo, por cierto, venga, después de un tiempo en España, cuéntame, ¿qué te parece nuestro país? Bueno, España es un país espectacular. Lo que tenéis aquí, la verdad es que tenéis muchísimas fiestas. Ya veo que aprendes rápido ya. Bueno, fiestas de todo tipo. De todo tipo, de todo tipo, claro. Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué fiestas conoces? Aquí yo he conocido la Feria de Abril, los San Fermines, bueno, la Semana Santa también. ¿En Italia tenéis Semana Santa? Sí, también tenemos Semana Santa, pero no es tan grande y espectacular como aquí. Sí, la verdad es que aquí en España la Semana Santa es espectacular en todo el país. En algunos sitios, de hecho, es multitudinaria. Imagínate la gran dificultad y el reto que supone organizar algo así en una ciudad. Ahí la colaboración sí que se convierte en algo vital. ¿Qué te parece si vemos cómo lo hacen en una de las Semanas Santas más emblemáticas del país? ¿Nos vamos a Sevilla? Vamos a Sevilla. La policía lo atribuye a hechos aislados de vandalismo sin aparente conexión que volvieron a provocar en varios momentos que la gente se asustara sin saber muy bien qué estaba ocurriendo. De ahí esas carreras y varias estampidas como esa que están viendo. Hay un herido grave por traumatismo cráneoencefálico y un centenar de personas que han tenido que ser atendidas por contusiones y por ataques de ansiedad. Buenos días. Bueno, estas imágenes son verídicas, no es una película. ¿Y qué hace un ayuntamiento cuando unos incidentes como los que ocurrieron en la madrugada de la Semana Santa del año 17? ¿Cómo actúa un ayuntamiento? Ahí se ven involucrados niños, personas mayores de todas las edades en unos espacios urbanos bastante acotados y donde el miedo y la seguridad son elementos muy importantes. Bueno, en este caso, en nuestro caso, es importante el tener un alcalde que en este sentido es bastante consciente de que las nuevas tecnologías adicionadas a lo que son los recursos humanos nos dan nuevas capacidades. Entonces, se acaba decidiendo montar un proyecto piloto, un proyecto colaborativo, en principio orientado para la seguridad y desde la seguridad con distintas empresas. Se montan 18 cámaras de última tecnología para reconocimiento facial. Se montan 173 luminarias LED donde se controla el nivel de iluminación para temas de seguridad en distintas disposiciones urbanas y al final lo que se dispone es poder ofrecer un evento centenario como siempre se ha utilizado y se ha actuado dentro de una normalidad. Esta imagen es Domingo de Ramos. Los Domingo de Ramos siempre son Domingo de Ramos y no son otros y son fechas fijas. Esa importancia hace que un mes antes, escasamente un mes antes, la decisión municipal es que hay que montar algo diferente. ¿Cómo? Con el apoyo de las nuevas tecnologías. Desde el CECOP, que es el Centro de Coordinación Operativa, conjuntamente con la infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento, que está en la gerencia, se define, empieza a definirse un proyecto colaborativo, un proyecto SIG, a través de 17 personas que empiezan a trabajar, que empezamos a formar en muy poco espacio de tiempo y… Perdón, esto no pasa. Se está calgando. Bueno, os sigo contando porque el tema de las imágenes quizás es más la explicación que las imágenes en sí, aunque es importante. Este espacio colaborativo, al final, lo importante son los mapas. Son mapas activos en los cuales, de la cantidad de datos que después de decenas de años de operativos y de información se tienen, todos esos datos acaban digitalizándose, se acaban incorporando a una plataforma que es el mayor espacio colaborativo donde los elementos geoespaciales de los datos del Ayuntamiento están activos, se suben y se definen una cantidad ingente de conjunto de datos que, a primera vista, sobre nuestra guía urbana, lo que permite ver es la calidad que, a través de Agol y la tecnología de Argis, nos permiten tener todos esos datos. ¿Qué es lo que se hace como proyecto SIG? Se acaba definiendo con el SECOP cuáles son sus necesidades. Eso lo que permite es, las necesidades de seguridad nos permite y nos obliga a tramificar el espacio urbano de cada una de las 73 hermandades que, durante la Semana Santa, discurren por un ámbito acotado de la ciudad. Esa tramificación del espacio urbano, además, permite un elemento muy importante desde el punto de vista de la seguridad, que es poder aforar esos espacios. Permite un dato de cuánta gente ve la Semana Santa, que tiene una derivada, pero tiene una parte muy importante desde el punto de vista de la seguridad. Hay elementos de esos conjuntos de datos que se han subido desde lo que es un invernal, desde lo que es un hidrante de incendio, una papelera o todos los veladores que, en cada uno de los tramos, están autorizados desde un punto de vista de las autorizaciones. Además, todos los elementos del plan de seguridad, el plan de movilidad, el plan de accesibilidad y la importancia es que el operativo que se monta, al final lo que tiene, la importancia del mapa activo y la visualización en directo de dónde están cada una de las hermandades. Esto es la primera, que es la Hermandad de la Paz, Domingo de Ramos, y lo que permite, si puedo pasar así, es que además hubo una integración con Smartphone, tanto en iOS como en Android, para el operativo que disponía cada uno de los elementos de personas, el poder andar por la calle y visualizar los distintos conjuntos de datos a través de estos Smartphone. Un elemento muy importante como laboratorio, que es una ciudad, y como laboratorio, en este caso, de proyecto colaborativo y Smart City, fue la integración en nuestra guía urbana de dos elementos online. Uno fue la disposición de cada una de las hermandades en tiempo real y una integración en un mapa web interactivo. Y otro fue la incorporación del estado de todos los aparcamientos públicos que en el entorno del centro histórico de la ciudad estaban activados en sus niveles de ocupación. El tener las hermandades a ver por dónde van, en este caso, tenía más una complejidad, y es que solo se disponen de 42 dispositivos y hay 73 hermandades. Cada hermandad lleva tres por cada día. Hubo que construir una base de datos que sí era fácil editar y subirla en la nube, de manera que día a día se iban identificando y cambiando las etiquetas de cada identificación de cada hermandad. Eso nos da este gráfico que en todo el periodo de la Semana Santa del conjunto de datos que esos niveles de GPS nos transmitían y que se renovaban cada tres minutos. Al final, es prácticamente una media de unos 26.000 datos, todos gratis, porque el dispositivo, en este sentido, se subió a la web municipal y, además, a distintos medios de comunicación digital, porque la Semana Santa es el evento cultural más importante de la ciudad. El proyecto sí colaborativo, una vez definido, estas son distintas imágenes de qué significa en cuanto a conjunto de datos. Aquí va desde, como he comentado antes, hidrantes de incendio, vallas, y está todo tramificado y, por tiempos, en la barra de abajo, se ve que esto es el espacio de campana, que es donde empieza la carrera oficial, y cómo, a medida que, según la hora, según el día y según la hermandad, se van disponiendo de todos los elementos, que van acotando y definiendo el espacio por donde van las hermandades, el espacio del público, pasos accesibles, controles, dispositivos de seguridad, etc. La tramificación del espacio permite el aforamiento que te da un aspecto muy importante desde el punto de vista de la seguridad, que es la planificación ante cualquier evento. El poder disponer de todos esos datos, el operativo, tanto el operativo en el centro de control como el operativo en la calle, permite que la información sea online y la actuación ante cualquier evento sea fundamental la capacidad de reacción. Estos son, por ejemplo, los recorridos del Jueves Santo en el ámbito más acotado, que es el conjunto del centro histórico. Hay una parte muy importante de la información con los conjuntos de datos que estaban, que es el de la planificación. La planificación, porque el operativo en Semana Santa está todo muy medido en sus tiempos. Para la seguridad, la planificación y poder visualizar en un mapa web interactivo donde están las hermandades en cada momento, permite planificar todos los operativos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el domingo de Ramos fue un elemento en el que en el domingo de Ramos sale una hora más tarde por una inclemencia de tiempo. Entonces, se editan, de los cuatro grupos de trabajo que había, se edita la información para poder actualizarla en tiempo real. Para quien no está en Sevilla, en Semana Santa, bueno, esto es carrera oficial entrada por Puerta de San Miguel, donde se ve dispositivos de seguridad y el aspecto donde la gente está acotada en un espacio público. Cada vez que pasa y termina una hermandad, el dispositivo de limpieza actúa para volver a dejar en las mismas condiciones o mejores después de haber pasado esa hermandad. Son servicios públicos. Al mismo tiempo, en otros ámbitos de la ciudad, la ciudad sigue viviendo, pero con menos aglomeración, porque pasamos de esta imagen donde la gente va a esto. Esto significa la gestión de masas en un espacio acotado, en un dispositivo muy complejo y donde participa muchísima gente. La importancia de toda esta información, al final, es un poco el corolario de todo lo que es esta gestión y este proyecto colaborativo, que fue el proyecto piloto. La ciudad sigue viviendo, incluso cuando es por la mañana y no hay carrera oficial, y no es más que poder disfrutar del mayor evento cultural y social de la ciudad de Sevilla, que es la Semana Santa. Bueno, sin más, no es más que agradecer a ERRI la invitación que nos ha formulado. La tecnología ERRI nos lo ha permitido, conjuntamente con el trabajo de implementación de nuestros compañeros de la infraestructura de datos espaciales, y agradecer a todo el dispositivo, pasando de nuestros compañeros del ayuntamiento, proyecto y obra, accesibilidad, dispositivos de seguridad, a las tres administraciones, la central, la autonómica y la municipal, bomberos, sanidad y, evidentemente, a todo el equipo municipal que apoyó este proyecto piloto, que desde un punto de vista de la seguridad, lo más importante, la información, más las nuevas tecnologías, nos tienen que dar inteligencia. Muchas gracias y os dejo con un vídeo. El gobierno de una ciudad es una oportunidad única para hacer de laboratorio urbano de nuevas puestas tecnológicas. Lo que hicimos es crear inteligencia a través de esa panimetría. El gobierno de una ciudad es una oportunidad única para hacer de laboratorio urbano de nuevas puestas tecnologías. Sevilla, además de una ciudad bonita, es ideal para correr. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquella carrera? Ya te digo, aunque todavía me duelen las piernas al pensarlo. Porque a nosotros, como seguro que a muchos de vosotros, nos encanta correr. Y no somos los únicos, porque no sé si lo sabéis, pero este año pasado se han celebrado unas 4.000 carreras en toda España, lo que viene a ser 75 cada fin de semana. Pues si ya cuesta terminar una maratón, imagínate organizarla, porque tendrían que colaborar casi todas las áreas del Ayuntamiento. Deporte, seguridad, movilidad, limpieza... Oye, dejamos de hablar y empezamos a organizarla. Venga, para ello, entramos a este portal web que nos ha habilitado el Administrador del Ayuntamiento y en el que podemos acceder a toda la información municipal estructurada por temáticas y departamentos. Esta nueva funcionalidad de la plataforma que fomenta la colaboración se llama Argis Enterprise Sites y es básicamente una página web personalizada que ayuda a compartir datos, mapas y aplicaciones corporativas con el resto de áreas del Ayuntamiento. Y facilita la experiencia a todo tipo de usuarios. Por ejemplo, pongamos que yo trabajo en el área encargada de gestionar la maratón y aunque no suelo trabajar con GIS, sí que necesito consultar mapas. Pues, por ejemplo, para conocer el estado del tráfico con el fin de decidir el mejor momento y el mejor recorrido posible para la carrera. Para ello, solo he de entrar en el área de movilidad, donde puedo encontrar en un único entorno toda la información que necesito. Como son todos los datos relacionados con movilidad, como una serie de aplicaciones que me van a ayudar a entender la situación actual de la ciudad y a tomar mejores decisiones. Como es este cuadro de mando, que incorpora justamente la información de tráfico que necesitaba. Además de otro tipo de información, como son la ocupación de los aparcamientos públicos, las cámaras de tráfico municipales e incluso todas las incidencias en tiempo real procedentes de la DGT y de Waze. Información que también puedo consultar en tres dimensiones. Así, he podido acceder fácilmente y en un único sitio a toda la información que necesito para mi trabajo. Como vemos, estas páginas web creadas con sites facilitan el acercamiento a la información a los usuarios NOGIS, pero son lo suficientemente potentes para que usuarios con más experiencia puedan buscar datos, realizar análisis, interactuar con ellos e incluso desde aquí crear aplicaciones personalizadas. Pongamos que soy el técnico encargado de la seguridad y emergencias de la maratón. Para ello, necesito conocer su recorrido. Busco por la palabra maratón. Encuentro el dato que procede directamente del área de deportes. Además de la información del gráfico, tengo información sobre asistencia médica, avituallamiento, número de voluntarios, pendiente por tramo. Como es la información que estaba buscando, en lugar de descargarla, directamente desde aquí creo un mapa web a partir del dato original. Sobre este mapa web puedo añadir diferentes capas de información necesarias para mi estudio, realizar análisis e incluso convertirlo en una aplicación como esta, que me permite identificar los tramos de la maratón que transcurren por las calles más estrechas. Como vemos, esta nueva forma de gestionar la información nos permite acceder a los datos de una forma más ágil y eficiente. Pero además, otra de las ventajas de los sites es su versatilidad para crear nuevas páginas web, modificarlas ya existentes o añadir nuevo contenido. De este modo, yo como administrador puedo crear todos los sites personalizados que necesite y modificar los existentes. Además, lo organizo de la forma que mejor se ajuste a mis necesidades corporativas, creando tantas páginas, varias páginas asociadas a un único site. Edito la página de seguridad, utilizando el constructor integrado que me permite personalizarla de una forma intuitiva, mediante widgets pudiendo incrustar imágenes, mapas, etc. Y todo ello sin necesidad de escribir una sola línea de código. Para mi gestión, necesito conocer el número de voluntarios por tramo. Para ello, añado un gráfico en la posición que yo necesito, busco el dato del recorrido con el que hemos trabajado anteriormente y que está compartido en toda la organización. Defino el tipo de gráfico y selecciono aquellos campos que quiero representar. Cabe destacar que este dato es único en mi organización, por lo que si se modifica el número de voluntarios, automáticamente se actualizará este gráfico. Y podría completar esta página embebiendo otro tipo de contenido, como esta aplicación creada utilizando técnicas de inteligencia artificial que me permite identificar el grado de la actividad de peatones en la ciudad. Esto con inteligencia artificial. ¿Y esto cómo funciona exactamente? Te cuento. Hemos utilizado imágenes de las cámaras de tráfico en los alrededores del Benito Villamarín durante los días de partido. A partir de una muestra, hemos diferenciado las imágenes entre baja, media y alta ocupación de peatones. De este modo, utilizando algoritmos de Machine Learning, automáticamente me permitirá clasificarlas el resto de las imágenes. Entonces, entiendo que esto también lo podríamos aplicar para nuestra maratón, ¿no? Exacto. Este mismo algoritmo lo podríamos aplicar para todo el resto de imágenes de las cámaras de tráfico existentes. Y de este modo, gestionar en tiempo real la movilidad, seguridad y emergencias en aquellos tramos donde haya una alta concentración de personas. Espectacular. Hasta ahora, como hemos visto, esta nueva funcionalidad nos permite mejorar la coordinación interna y acceder más fácilmente a los datos. Pero en las ciudades del siglo XXI existe un nuevo actor que juega un papel fundamental en su desarrollo, la ciudadanía. Por ello, es importante no solo compartir información públicamente con el ciudadano, sino también involucrarlo en las distintas iniciativas municipales como si fuera un miembro más de nuestra organización para la toma de decisiones. Pues bien, esto ya es posible en la plataforma gracias al componente ARGIS Hub, ya que nos permite crear un marco de colaboración bidireccional que conecta ayuntamiento y ciudadanos para la puesta en marcha de políticas o iniciativas de participación municipal. Así, a través de este portal web, podemos acceder a datos y aplicaciones que conectan directamente con la información corporativa. Fede, creo que estoy preparado y me voy a apuntar a la próxima maratón. Pero antes, quiero estudiar bien el recorrido. Para ello, desde aquí, desde el propio portal, busco la información relacionada. Encuentro datos sobre avituallamiento, servicio al corredor y recorrido, que es lo que estaba buscando. Además del propio gráfico, veo que incluye información tan útil como es la pendiente por tramo. Si te fijas, este dato contiene menos información que el mismo que hemos consultado internamente. A priori, nos llevaría a pensar que son dos datasets distintos, pero en realidad, se trata de un único servicio, ya que la plataforma nos permite divulgar directamente el dato original simplemente ocultando aquella información que consideremos más sensible. Yo, como corredor y ciudadano, he podido acceder a información pública, pero si en lugar de correr quiero colaborar en la organización, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, pues para eso volvemos a nuestro portal y lo único que tenemos que hacer es registrarnos con nuestro usuario de redes sociales. En este caso, vamos a hacerlo con mi usuario de Gmail. De esta manera, vamos a poder acceder a la misma información que se accedía con el acceso anónimo, es decir, todos los datos y aplicaciones públicas, pero ahora además, al estar registrado, vamos a poder colaborar activamente en las distintas iniciativas que el ayuntamiento tiene en marcha, como es nuestra maratón. Como os podéis imaginar, para organizar con éxito una prueba de estas dimensiones es fundamental la colaboración y compromiso de toda la ciudad al mismo nivel, desde los organizadores, pasando por el personal del ayuntamiento hasta los ciudadanos, que juegan un papel primordial como voluntarios en este evento. Bueno, a mí me has convencido, tú vas a correr, yo como las lesiones no me lo permiten este año, voy a ser voluntario. Para eso, simplemente, tengo que registrarme en el evento, inscribirme, porque previamente ya me he registrado, como todos hemos visto, definir en qué parte del recorrido quiero colaborar, pues, por ejemplo, en esta zona de aquí, y a través de esta encuesta, remitir información, cómo es mi disponibilidad para esos días, si tengo formación en primeros auxilios o qué idiomas hablo. De esta manera, incluso antes de que se produzca el evento, puedo hacer que mi colaboración sea lo más efectiva posible. Por supuesto, también puedo colaborar durante el propio evento, pues, remitiendo todas aquellas incidencias que me vaya encontrando, pues, como puede ser la necesidad de sustituir un contenedor de envases que se ha llenado de botellas después de un avituallamiento, que ya sabes que eso suele pasar bastante, ¿verdad? Otro aspecto importante es que, como somos un miembro más de la organización, vamos a tener la capacidad de acceder a toda la información de la carrera en tiempo real, localizando en qué punto se encuentra tanto la cabeza como la cola, e incluso pudiendo consultar todas las incidencias que se encuentran cerca de mi posición. Incidencias que pueden ser bien remitidas por el propio ayuntamiento, como por otros usuarios como yo, ¿de acuerdo? Y algo muy importante es que, incluso una vez finalizado el propio evento, puedo seguir colaborando. ¿Cómo? Pues, calificando la gestión que se ha llevado a cabo, compartiendo mi experiencia como voluntario, e incluso proponiendo mejoras para el próximo año, como puede ser añadir más avituallamientos o reforzar el número de voluntarios en un determinado cruce, etc. Hemos visto el caso concreto de la iniciativa de la Martón de Sevilla, y esta misma experiencia colaborativa la podríamos aplicar a eventos similares, ¿verdad? Exacto, porque una de las principales ventajas que nos ofrece el Hub es la capacidad de reutilizar todo el trabajo que hemos hecho anteriormente. Así, ante la celebración de un nuevo evento deportivo, como puede ser el triatlón en la ciudad, simplemente podemos clonar nuestra página de la maratón y utilizarla como si fuera una plantilla. De manera que solo tendríamos que modificar su apariencia, crear un evento relacionado con esta nueva iniciativa, y por último, modificar o rehacer todas las aplicaciones adecuándolas al nuevo recorrido. De este modo, podemos poner en marcha y en un breve periodo de tiempo nuevas iniciativas de colaboración que nos permiten a los ciudadanos participar activamente en los distintos eventos que tienen lugar en nuestro municipio. Como vemos, la plataforma Argis fomenta la colaboración dentro del municipio, internamente facilitando el acceso a los datos y la reutilización de la información, y externamente involucrando a los ciudadanos en la construcción de una ciudad mejor. Muchas gracias.